Chalo Malehem este Rafael buenos días tempranito en la mañana vamos a ver cómo vemos los problemas desde otra dimensión y espero que este vídeo nos ayude a ver la vida de una manera diferente y con esto comenzar un día desde otra dimensión cómo vemos los problemas o la vida de otra dimensión ok sabemos que estamos en una dimensión estamos en un mundo que está limitado por tiempo y espacio aquí estamos limitados pero si vemos el mundo desde otra dimensión sería de esta forma como en la dimensión que se encuentra Hashem donde se encuentra Dios que todo él lo controla y empezamos a ver los problemas como una herramienta que Hashem pone en nuestra vida para mejorar o una herramienta o una situación que es una rectificación de algo que tenemos que mejorar o arreglar si comenzamos a ver la vida de esta manera desde otro punto de vista o de otra dimensión sabiendo que es la dimensión de Hashem que todo es diferente como nosotros lo vemos con nuestros ojos vamos a ver y vamos a encarar las pruebas o el día o cada cosa que nos pasa en nuestra vida de una manera diferente si vemos que cada cosa es un eslabón más o un escalón más para llegar a nuestro potencial o para mejorar en algo si vemos los problemas como que Hashem no nos está poniendo porque nos ama y sabe que la única forma de mejorar o llegar a grandeza cuando me refiero a llegar a grandeza a mejorar nuestras características a mejorar en cualquier forma en nuestra vida es teniendo estas situaciones y estos supuestos problemas quien estamos encarando en este momento y vamos a tener una extra motivación en medio del problema o en medio de situaciones o en cuando empezamos cuando ahora mismo que nos estamos levantando vamos a encarar un nuevo día si vemos los problemas o las situaciones que estamos que se nos están atravesando en este momento como una herramienta para mejorar o una herramienta para superarnos o algo que nos está llevando a una situación mejor que si no tuviésemos esa situación nos quedamos estancados ahí pero gracias a esa situación o ese aparente problema vamos a sacar lo mejor de nosotros vamos a llegar a un mayor nivel espiritualmente todo va a cambiar todo nuestro alrededor y toda nuestra energía va a ser positiva vamos a tener un día mejor vamos a estar más fuerte para el momento cuando pase algo que no es de nuestro agrado pero tenemos que ver todo de una dimensión diferente como que todo son parte de una rectificación que tiene Hashem diseñada para nosotros para mejorar, para arreglar las cosas, para elevar chispas de santidad para acercarnos a Él, para llegar a ese potencial que tenemos dentro pero si no tenemos esas situaciones no hay como llegar a ese potencial pero con esas situaciones que nos pasan que no son de nuestro agrado es que vamos a llegar a ese potencial que tenemos dentro y podemos explotar toda esa cosa o llegar a llegar a la cima pero si no tenemos esas situaciones o esos aparentes problemas no vamos a llegar a ser lo mejor de nosotros que tengamos un buen día, vamos a mirar las cosas de manera diferente y eso nos va a motivar a poder pasar las pruebas, a poder acercarnos más a nuestra meta y cada día acercarnos más a Hashem y ver una vida mejor y de paz y más emuná Haz a cubar un buen día, por favor compartan el video que Hashem los colme de bendiciones, un día lleno de bendiciones, de felicidad, de alegría cuando veamos esas pruebas acuérdense que todo es un proceso para mejorar y llegar a nuestro potencial pero tenemos que ver la vida de una dimensión diferente no desde el punto de vista que estamos acostumbrados a ver las cosas que limitamos nuestro alrededor tenemos que acordarnos que no hay límite, en el mundo de Hashem no hay límite teniendo esto en mente vamos a poder sobrepasar los límites o las barreras que nos rodean acercándonos para acercarnos cada día más a Hashem Masako Baruch, buen día Chau